¡Hola! ¡Estoy en la piscina! ¡Me voy a meter! ¿Con quién andas? ¡Con mi muñeco, mi Mario! ¡Guau! ¿Quiénes son? ¿Cómo vas? ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué bonitos son! ¡A ver! ¡Guau! ¿Luego? ¡Mario! ¡Guau! ¡Guau! ¡Luigi! ¡Luigi! Y... Mario ¡De fuego! Y luego... ¡Mario de fuego! ¡Muy bien! ¿Cómo está el agua, hijo? ¡Buena! ¡Ya dile! ¡Hasta un próximo capítulo! ¡Hasta un próximo capítulo! ¡Sí! ¡En! ¡O... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Jajuku! ¡Oh! Gracias.